Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos un sábado más al canal. Daros la bienvenida a los nuevos suscriptores y a todos aquellos que habéis apoyado el último vídeo con un buen like. Ahora que sí que sí, comenzamos. Bien, como recordaréis, la semana pasada os traje un vídeo sobre hidrocefalia. Bien, en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre la válvula y voy a responder a una pregunta que me habéis hecho muchísima gente. Y es si, llevando válvula, se puede volar en avión. Ya que tanta gente me lo pregunta, quiero aclararlo. Bien, a ver, quien se acuerde del vídeo anterior, hubo una parte del vídeo en la cual explicaba que llevar válvula de hidrocefalia, en este caso, no te impedía hacer una vida normal. Con lo cual, no tiene ningún tipo de riesgo para poder volar en avión. De hecho, para aquellos que queráis conocer un poco más el tema, ya que yo todavía no he tenido la ocasión de volar, os voy a dejar en la caja de descripción el link de un blog de un amigo mío que se llama... ¿Qué se llama? ¿No la veis? Bueno, es un amigo mío que escribe un blog sobre espina bífida y su... y su vivencia del diálogo con la espina bífida. Pues bien, una de las entradas que publicó fue su experiencia durante un vuelo a un sitio. Este paciente, este amigo mío, lleva válvula de hidrocefalia. Y sí, él sí había viajado en avión. Ya que, como bien digo, la válvula no impide tener una vida normal. La válvula, pues, tener una vida completamente plena. Como bien dije, sí es cierto que los primeros años de vida del niño conllevan ciertas operaciones y ven que hay algún tipo de problema en la válvula. O bien, revisiones periódicas para ver que está funcionando bien la válvula. Por lo demás, es un sistema que lo que hace es frenar el líquido cefalo-raquidio del cerebro para que no haya esa acumulación y se inflame el cerebro. Bueno, muchas gracias por ver el vídeo. Dejad un buen me gusta y suscribiros al canal. Un saludo y hasta el sábado que viene.